Hoy presentamos el planeta Sion Hace millones de años, el planeta Sirón de nuestro sistema solar era el hogar de una civilización avanzada de extraterrestres. Tenían una tecnología que les permitía viajar por el espacio y explorar otros mundos. Un día, descubrieron la Tierra, un planeta azul y verde lleno de vida. Decidieron enviar una expedición para estudiarlo y establecer contacto con sus habitantes. Sin embargo, cuando se acercaban a la órbita terrestre, una catástrofe ocurrió. Un enorme asteroide impactó contra Sirón, desviándolo de su curso y provocando una colisión con la Tierra. El choque fue tan violento que fragmentó a Sirón en miles de pedazos y creó una nube de polvo y escombros que oscureció el cielo. La Tierra sufrió un cataquismo global que extinguió a la mayoría de las especies y cambió su clima para siempre. Los pocos supervivientes de Sirón se encontraron atrapados en un mundo hostil y desconocido. Algunos lograron aterrizar en la superficie, donde se refugiaron en cuevas y túneles subterráneos. Otros quedaron orbitando alrededor de la Tierra, formando lo que ahora es la Luna. Allí construyeron bases y domos para protegerse del vacío y la radiación. Durante siglos, los sironianos vivieron aislados y ocultos, temiendo ser descubiertos por los humanos, que evolucionaron y se adaptaron al nuevo entorno. Los sironianos desarrollaron una cultura propia, basada en la ciencia, la tecnología y la supervivencia. También conservaron su curiosidad por la Tierra y sus habitantes, observándolos desde lejos y recopilando información. Un día, un grupo de sironianos decidió que era hora de romper el silencio y contactar con los humanos. Creían que podían aprender unos de otros y colaborar para mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo con esta idea. Algunos pensaban que los humanos eran una amenaza potencial y que debían ser eliminados o esclavizados. Otros temían que los humanos reaccionaran con miedo o violencia al saber la verdad sobre su origen. Así comenzó una guerra secreta entre los sironianos, que se dividió en dos facciones, los pacifistas y los felicistas. Los pacifistas intentaban enviar mensajes y señales a los humanos, esperando establecer una comunicación pacífica. Los felicistas trataban de sabotear sus planes e infiltrarse en las sociedades humanas para causar caos y destrucción. La historia sigue las aventuras de un joven sironiano llamado Sirix, que pertenece a la facción pacifista y sueña con conocer a los humanos. Un día, logra escapar de la luna y llegar a la tierra, donde conoce a una chica humana llamada Ana, que le ayuda a ocultarse y le enseña sobre su mundo. Juntos vivirán muchas peripecias y peligros, mientras intentan evitar a los felicistas y descubrir el verdadero destino de su pueblo. Después de pasar un tiempo en la tierra, Sirix y Ana se enamoran y deciden viajar a la luna para intentar convencer a los sironianos de que los humanos no son sus enemigos. Sin embargo, cuando llegan allí, se encuentran con que los felicistas han tomado el control y han lanzado un ataque contra la tierra. Sirix y Ana se ven obligados a unirse a la resistencia pacifista y luchar por la paz entre los dos mundos. Hoy en día, los sironianos viven en armonía con los humanos, después de que la guerra entre las dos facciones terminara con la victoria de los pacifistas y la rendición de los belicistas. Los sironianos han revelado su existencia al mundo y han establecido una alianza con la tierra el año 2035, basada en el respeto, la cooperación y el intercambio cultural. Los sironianos han compartido su tecnología y su conocimiento con los humanos, ayudándoles a resolver muchos de sus problemas sociales y ambientales. Los humanos han aceptado a los sironianos como amigos y aliados, reconociendo su valor y su diversidad. Los sironianos han podido salir de su aislamiento y explorar la tierra, descubriendo sus maravillas y sus desafíos. Los sironianos y los humanos han aprendido unos de otros y han enriquecido sus culturas y sus vidas. La luna por dentro es muy diferente a lo que se ve desde la tierra. Los sironianos han aprovechado los restos de su antiguo planeta para crear una red de túneles, cámaras y estructuras que albergan sus ciudades, laboratorios, fábricas y centros de ocio. La luna tiene una atmósfera artificial y un sistema de iluminación y climatización que simula el ciclo día-noche y las estaciones. También tiene zonas verdes donde se cultivan plantas y animales de Siron y otros traídos desde la tierra. La luna es un mundo vivo y vibrante, pero también frágil y vulnerable. En cuanto a la vida de Sivix y Ana, ambos contrajeron nupcias en la tierra, donde el vínculo ayudó a ambos mundos a acercar lazos tras la revelación de los sironianos a la raza humana. Ahora la pareja vive feliz en la luna, donde procrearon una linda niña con rasgos de ambas razas que son muy parecidas, ya que en el pasado durante el cataclismo los antepasados sironianos que cayeron en la tierra se mezclaron con aborígenes terrestres para dar lugar a una raza humana nueva. Este es un relato ficticio de OVNI Bolivia, creado por Esteban Peláez, para la nueva serie, Historias de Posibles Mundos. Iremos agregando más relatos e historias a esta serie con todas las creaciones realizadas por nuestros seguidores. Envíenos sus relatos verídicos o ficticios al correo electrónico tercerojo bolivia arroba punto com, que nosotros nos encargamos de volver los guiones para video y los mejores los publicamos con gusto. Gracias por seguirnos, esperamos sus comentarios y sugerencias. ¡Gracias!